Hola Marta, ¿qué tal? Perdona, estaba tirando formas fractales por el microscopio que está investigando tu compañero, que me parece increíble, vamos. Bueno, ¿me puedes contar un poco cómo surge la idea de todo esto? Esto surgió un poco por el nodo que propuso Omar, que querían hacer una impresión con tinta que tuviese células vivas y vimos que eso no se podía hacer realidad con estas condiciones. Entonces lo que hemos hecho es recrear un laboratorio a nivel casero con elementos muy sencillos, intentando buscar soluciones a lo que en un laboratorio profesional es una tecnología muy avanzada, nosotros lo hicimos así como un plan con reciclaje y así. Y como no podíamos cultivar las células que en principio requería el proyecto que Mar tenía en mente, pues hemos hecho cultivos con agaragar, que es un alga que se utiliza para las gelatinas y los postres y le hemos hecho un medio de cultivo en el que hemos podido cultivar otras células, pero en este caso no son células de un animal que estén vivas, sino que son microorganismos. Hemos cultivado microorganismos que viven en simbiosis con los seres humanos y para ello hemos pedido a los asistentes del Summer Lab que donen alguno de sus fluidos o de sus mucosas para poder cultivar esa microflora con la que vivimos y convivimos. Un poco es eso. Bueno, si me puedes decir algún ejemplo, creo que estoy leyendo aquí saliva, nasal, sudor también, cerumen de la oreja, mucosa vaginal también, mucosa del ojo. Y un poco ha sucedido porque todo esto lo hemos ido desarrollando de una forma muy espontánea y no esperábamos un poco, primero la respuesta tan positiva que hemos tenido en el laboratorio que hemos recreado, que es una habitación que está un poco separada del resto del espacio, pues hemos invitado a los donantes a entrar, charlamos un ratito, pedíamos la donación y pedíamos también que fuese una donación de un fluido de su cuerpo que ellos escogiesen. Entonces ahí se ha creado una situación en la que estas personas nos han contado toda una suerte de intimidades de su cuerpo, que bueno, pues que en un principio son cosas de las que normalmente no hablas en una conversación. Y eso ha sido muy curioso y sorprendente, que era un poco lo que tú comentabas, que parecía que estábamos haciendo una especie de tecnología de lo íntimo. Sí, tecnología de lo íntimo. A mí me parece que le va esa definición, por así decirlo. Sí, me parece muy curioso también que en un ambiente tecnológico como este, o sea, estamos cada uno con sus interfaces, cada uno con sus programas, cada uno con sus equipos y de repente vosotros habéis planteado una cosa como súper relacionada con la materia, relacionada con algo muy físico, ¿no? O sea, habéis traído como, no sé, lo orgánico a lo tecnológico. Entonces me parece, sí, sí, sí. Sí, sí, eso y el hecho de utilizar la tecnología de una forma, el hazlo tú mismo, para visualizar una parte del cuerpo que en principio solamente un médico o una persona, un profesional puede visualizar, ¿no? Una parte de tu cuerpo que normalmente no miramos, no vemos, que es a nivel microscópico y que son esos microorganismos con los que convivimos, ¿no? Eso por una parte. Claro, en cierto modo son imágenes de nosotros mismos a las que no tenemos acceso, o sea, tendría acceso solamente un profesional dentro de un marco institucionalizado y tal y, no sé, o sea, se puede decir que estáis trabajando también con visualización de datos, ¿no? Porque... Sí, los datos de identitarios, ¿no? Igual incluso, porque sí, es una parte de ti también, ¿no? Esos bichitos, esos microorganismos así a nivel celular que viven contigo. Es que me he visto que está dentro de un paquete de Palmar, ¿no? Además, Palmar, yo qué sé, Chesterfield, bueno, pero... Es que es el que fuma el microbiólogo, es el que fuma el microbiólogo. Vale, venga, vamos, que se me ha caído. Tenemos que hacer un guión de esto. Tengo que hacer un guión de esto.